hola cómo están de nuevo edgar viera hoy ya con nuestro tercer vídeo tutorial en los primeros dos vídeos nosotros estuvimos hablando de ebay y en este caso también vamos a continuar hablando de ebay verdad para que aprendamos a sacarle provecho a esta plataforma en el primer vídeo nosotros hablamos de cómo podríamos vender o cómo podemos vender un artículo en ebay en el segundo hablamos de cómo nosotros podemos comprar un artículo ya sabemos todo eso ya sabemos comprar ya sabemos vender entonces hoy vamos a aprender a hacer nuestra cuenta en ebay y bueno sin más preámbulo vamos a ello para comenzar vamos a hablar de los requisitos los requisitos para esto son dos son pocos uno un correo electrónico hay que asegurarse de que este correo electrónico sea un correo al que tengamos acceso no de esos correos que hacemos y luego porque se nos perdió el celular o porque o por cualquier razón ya no tenemos acceso no nos acordamos el password entonces eso es muy delicado la vamos a estar seguros antes que nada de tener un correo electrónico al que podamos acceder en todo momento con nuestro password correspondiente entonces eso es lo primero el correo electrónico y tener acceso a ese correo electrónico estar seguro de que podemos acceder en cualquier momento porque ebay a ese correo electrónico nos va a mandar notificaciones o correos electrónicos cuando nosotros hagamos una compra o cuando hagamos una venta y es muy importante manejar esto sin ningún problema bien ya con esto entonces vamos a proceder a hacer la cuenta y nos vamos al internet explorer en este caso voy a usar el google chrome y le damos un clic al google chrome y nos vamos a ebay.com lo tapean ustedes o como se les haga más fácil ya lo tengo listo acá pero en todo caso si tienen otra página abierta cual sea entonces ustedes le escriben ebay.com y ahí está ya estamos en ebay.com verdad entonces esta es la portada de ebay y vamos a proceder a hacer la cuenta vamos a tratar de hacer un vídeo dinámico y rápido verdad para que nos enfoca para enfocarnos de una manera sencilla y entender el proceso de cómo hacer una la cuenta para muchas personas yo entiendo que esto no es nuevo pero para muchas personas si es nuevo entonces para aquellas personas que no tienen este conocimiento verdad de ebay pues es que están hechos estos vídeos y pues para que a otras personas aquellas otras personas que quieran aprender más pues bienvenidos sean que podemos comprar en ebay eso es muy importante en ebay podemos comprar lo que se nos ocurra todo lo que nosotros tengamos imaginación lo podemos comprar en ebay igual vender desde aparatos electrónicos electrodomésticos todo lo que a nosotros se nos ocurra podemos comprar desde algo tan pequeño a algo hay inmensamente grande como un barco si se nos ocurre o un carro un auto esto es inmensamente interesante reconocer y manejar esta plataforma y ciento por ciento en un gran porcentaje sino un ciento por ciento pero si en un gran porcentaje hay muchas ventajas de comprar en ebay porque siempre vamos a encontrar los productos con una ligera disminución en el precio de las tiendas tradicionales podemos comprar desde artículos nuevos y artículos usados semi nuevos o partes para lo que se nos ocurra entonces sólo hay que navegar explorar y ahora si nosotros si navegamos y nos metemos al internet nos metemos a ebay y exploramos y navegamos vamos a darnos cuenta de la maravilla que es y en este caso hay que tomar en cuenta que no sólo ebay es la única plataforma hay cientos y cientos de plataformas donde podemos comprar desde las plataformas de las de las tiendas tradicionales como walmart best buy o cualquier otra tienda de ropa llámese de ropa comidas y todo esto lo pueden hacer también pero en este caso nosotros estamos enfocados en ebay punto com ya teniendo el correo electrónico obviamente es es importante saber que necesitamos una dirección física del país donde estemos nosotros ubicados o radicando el la ubicación el país el continente no importa y veis una plataforma que funciona en muchísimos países países en el mundo no sé en cuántos específicamente pero sí estoy seguro que en muchísimos países en el mundo les funciona ebay pronto vamos a hacer un vídeo de cómo comprar en otros países para el caso centroamérica cómo podemos nosotros comprar en centroamérica estamos vamos a considerar esto que nos han pedido en en los comentarios de los vídeos y vamos a considerarlo claro que sí y vamos a tratar de hacerlo bien entonces ya teniendo estos requisitos nos vamos nosotros a sign in verdad o a a signar o registrarnos como se quiera interpretar y verdad pues aquí está mi cuenta la vamos a salir totalmente de mi cuenta y nos vamos nosotros a crear una cuenta que está acá está en inglés yo se lo puede traducir traduciendo para crear una cuenta le damos un clic y ahí ve y nos pide los nuestros datos personales los datos personales aquí pues vamos a estar seguro de siempre nosotros proveer esta información la información correcta no podemos usar un nickname ni nada de eso ahora vamos a dar nuestros datos reales para que en caso que nosotros tengamos un contratiempo con la compra con esto nosotros vamos a poder reclamar entonces procedemos y le damos y nos vamos entonces al primer requisito ahora que es nuestro nombre entonces procedemos vamos a usar mi nombre obviamente acá vamos a poner nuestros apellidos solo nos está pidiendo un apellido nada más entonces aquí estamos le damos nuestro apellido viera el garbiera y acá nos pide el correo electrónico ahora vamos entonces a darle nuestro correo electrónico ya tengo uno acá listo ahora vamos a usar este correo electrónico para poder hacer nuestra cuenta y procedemos y procedemos es importante tener una en cuenta es importante tener en cuenta ahora los password a veces perdemos muchas y mucha información como fotografías e información valiosa ahora sólo porque se nos ha perdido nuestra cuenta nuestro correo electrónico nuestro password o clave entonces hay que tener cuidado en cuanto al tipo de password que utilizamos hay que utilizar password que sean fácil de recordar para ustedes pero que sea difícil para otras personas porque pues obviamente esto es algo muy personal entonces tomando esas precauciones vamos a darle nuestro password ahora que obviamente por razones de seguridad pues la vamos a tener que censurar y vamos a proceder y bien estos son nuestros datos y vamos a proceder a crear la cuenta le damos que quiere crear a crear cuenta perdón crear en inglés y ahí estamos ahí estamos así de fácil se crea una puerta uno dos tres pasos y ya tenemos una cuenta ya con esto que nosotros hicimos aquí ya podemos comprar pero nos hace falta un sistema de pago el sistema de pago que nosotros vamos a usar en ebay podría ser nuestras tarjetas de crédito o una tarjeta de crédito o débito podría ser también paypal yo en lo personal por razones de seguridad por razones de experiencia verdad yo sugiero o yo uso paypal para todas mis transacciones que yo hago en el internet yo uso paypal entonces yo les sugiero a ustedes pues que eso ya va a depender de ustedes que van a usar si paypal o una tarjeta de crédito o sus tarjetas de débito que aunque para usar paypal igual necesitamos nuestras tarjetas de crédito o una cuenta bancaria pero ese es otro tema que lo vamos a explicar en un próximo sitio en un próximo vídeo entonces ya aquí con estos datos yo hice acá yo ya puedo yo ya puedo comprar el nivel ya puedo comprar el nivel pero como les digo me hace falta algunos detalles vamos a simular una compra y vamos a ver vamos a buscar en este caso cualquier objeto y vamos a ver vamos a buscar un teléfono vamos a buscar un iphone 6 por ejemplo 6 y aquí están ya los teléfonos vamos a simular que queremos comprar este teléfono le damos un clic ya buscamos en toda la plataforma ya nos decidimos por este verdad hay muchas opciones para comprar acá estamos nada más simulando simulando una compra ya le damos las condiciones del teléfono ya le damos las condiciones factory unlock o desbloqueado por el fabricante etcétera etcétera esto ya lo tenemos claro estamos simulando la compra realmente realmente no lo vamos a hacer porque no la necesitamos entonces ebay obviamente nos va a pedir una dirección de envío vamos a proceder a ver qué pasa vamos a ver y acá están las opciones para que vamos a seleccionar la capacidad de almacenamiento del teléfono vamos a poner 16 gb nada más como modo de ilustración y ahí está y vamos a simular que queremos dos teléfonos celulares están costando 80 dólares y le damos comprar ahora y ve acá nos va a pedir alguna información porque hay que tomar en cuenta vamos a ver qué nos dice aquí a este no podemos comprar dice más de un teléfono por cliente como ven aquí no pudimos avanzar porque en este vendedor sólo está vendiendo un teléfono por cliente entonces bien lo vamos a reducir y le vamos a poner uno ahí está vamos a ver qué pasa comprar ahora y vamos a ver acá y ve y nos nos proporciona unas opciones para para proteger el teléfono una seguranza pero no esto no lo vamos a necesitar tenemos las dos opciones acá de aceptar el plan o agregar el plan o no incluirlo le damos no gracias y ya desde este momento ya desde que llegamos aquí desde que ya ebay nos permite llegar acá esto significa que esta cuenta ya está hecha y entonces aquí ya estamos listos ya estamos listos para pagar y vamos a proceder al pago no lo vamos a hacer porque realmente no queremos el artículo le damos pagar ahora y yo aquí yo ya tengo mi cuenta perdón yo si ya tengo una cuenta con paypal procedería entonces a darle mi password que aquí me lo está pidiendo y luego a confirmar el pago dos tres pasos más y nosotros ya tenemos vamos a tener o vamos a recibir nuestro teléfono celular en tres cuatro o cinco días laborables como máximo verdad entonces así se hace una cuenta con ebay y bien eso es todo espero les haya gustado el tutorial y comenten por favor compartan eso es muy importante para nosotros gracias nos vemos la próxima